Aquí en el marco de las jornadas del Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor, como última actividad tenemos este conversatorio con Gamaliel Sánchez Salinas, les platico un poco de él, él es profesor normalista, escritor y mediador de lectura, coordinó el programa estatal de lectura en Tabasco, sus cuentos han sido antalogados en A cuentas del cuento, cuentos de refugio y obsesión amorosa, es autor del libro de relatos La tragedia de Jonás, ha sido ganador del concurso estatal de cuentos, desde hace años lee, escribe, dialoga, experimenta, narra con alumnos, maestros y padres de familia sobre la lectura y la escritura como elementos fundamentales para ser mejores ciudadanos, actualmente preside Poder Leer AC y hoy nos va a presentar la charla Leer para hacer plenos, le cedo el micrófono. Muchísimas gracias, agradezco la invitación, agradezco la presencia de todos los que aquí están y bueno, a mí me van a disculpar que sea yo un poquito olvidadizo en la onda de las charlas y de la conversación, yo por eso escribí un pequeño guión para leérselos a ustedes y dice así, nada era más edificante para mí cuando niño que escuchar los relatos que hacían en el barrio los señores mayores, en una esquina bajo la luz mercurial, dos o tres señores rodeados por un grupo de chamacos contaban historias de aparecidos, de diablos, de tontos que pese a sus tonterías se convertían en héroes, de compadres ricos y pobres que se enfrentaban para poder ganar un tesoro. Cada noche, después de jugar a los encantados se escondecón de la lata, sudorosos corríamos a escuchar las historias de aquellos narradores orales espontáneos que repetían con añadidos y adaptaciones las historias que ellos habían escuchado de sus mayores. Estas historias alucinantes, contadas de boca en boca, de generación en generación, fueron, cuando alguien pudo escribirla, el origen de la literatura. Todos esos grandes relatos de las civilizaciones judio-cristianas, griegas, mayas, árabes y chontales, fueron producto de una conciencia colectiva que buscaba explicar y contar lo que sucedía a su alrededor. El maestro Ricardo Piglia, en el trólogo del libro de Sara Hishman, con gente y cuentos, a quien pertenece la literatura, nos convida a un juego imaginativo. Podemos imaginar que el primer narrador se alejó de la cueva, quizá buscando algo, persiguiendo una presa. Cruzó un río y luego un monte y desembocó en un valle y vio algo ahí, extraordinario para él, y volvió para contar esa historia. Podemos imaginar en todo caso que el primer narrador fue un viajero y que el viaje es una de las estructuras centrales de la narración. Alguien sale del mundo cotidiano, uno va a otro lado y cuenta lo que ha visto. La diferencia y ese modo de narrar, el relato como viaje, una estructura de larguísima duración, ha llegado hasta hoy. Para Ricardo Piglia, ese primer narrador, el viajero, lo encarna Ulises, al que espera paciente y abnegada, la bella Penélope. Cualquier persona puede convertirse, ha sido a la lectura, en el astuto Ulises, en Polítropos, el hombre de muchos viajes. Cuando lee aquellos relatos de la tradición oral del mundo, o del país, o de la región, cuando generoso les inflige, por el puro placer de leer, el relato aquel del flojo que recibió el nero en su casa, de la tradición mixteca, que dice así. Dicen que así le sucedió a un flojo, tan flojo, que hasta parar se le daba flojera. Si estaba sentado junto a la ceniza, la revolvía. Su madre le decía, aunque sea ve por leña, trae un viaje de leña, ¿por qué no te dan ganas de trabajar? ¿Y para qué quiere que trabaje? Pues para que tengas dinero. No. ¿Para qué me afano? Cuando hay algún dinero que sea para mí, tiene que llegarme hasta la casa. ¿Cómo crees? Lo que había que hacer es trabajar. ¿Para qué? Preguntaba el flojo con flojera. Todos los días le decían, hasta que por fin un día aceptó. Iría por leña. Si tanto quieren que vaya, iré. Ustedes siguen el burro y ya que esté listo me suben. ¿Qué? ¿Si vas a ir? Sí, hombre, si tanto quieren que vaya, iré. Le ensillaron el burro y lo subieron arriba de la montura. Le pegaron al animal para que caminara y de ese modo agarró camino. ¿Para qué buscar leña? Decía el flojo. ¡Qué trabajo! Caminaré hasta que la encuentre tirada. Allí la corto y me regreso. Pero no voy a poderme tumbar nada. ¿Dónde esté? Pues allí estará. Iba en su burro. Despacito, si al fin no tenía prisa. Llegó lejos y vi un árbol tirado en el camino. Estaba bueno. Ese le serviría. ¿Para qué andar buscando si aquí está? La corto, me subo y me regreso. Rajó la leña y completó su carga. La subió en el burro. Antes de irme, dijo, necesito descansar. Andó un poquito. Nomás unos pasos por el cerro y vio un árbol enorme. Allí se le antojó para sentarse un rato. Se acercó más y vio que había un arado chiquito como de juguete. Allí estaba abandonado. El flojo se puso a jugar. Comenzó hacer surcos pequeños en la tierra y que va tocando con el arado de juguete. Una caja apenas enterrada en el suelo. La abrió. Estaba llena de dinero. ¿Y para qué la quiero? Dijo. Si me tocara a mí, llegaría hasta mi casa sin necesidad de andar cargando. Aquí está. Aquí que se quede. Además, ni modo que baje la leña, ¿verdad? Dejó el arado y el dinero y regresó al pueblo. A pasito venía. Cuando ya estaba cerca de su casa, cruzó con unos vaqueros que andaban ateando ganado. No lo vieron ni tampoco él los dio. Lo arrollaron. El flojo se cayó de su burro. Ahí se quedó tirado a medio camino. A lo que me levanto, el burro sin jinete enfiló a la casa. Llegó. Los familiares lo vieron llegar. Lo descargaron. La mataron. Y nada que parecía el muchacho flojo. Salieron a buscarlo. Llegaron a donde estaba tirado. Le preguntaron. ¿Qué te pasó? ¿Qué haces allí tumbado? No me toquen. Soy un hombre muerto. ¿Qué muerto? Ni qué muerto. Levántate. ¿Para qué me levanto si me van a volver a atender? ¿Qué no ven que me morí? Ya levántate y vámonos. ¿A poco los muertos platican? Es que caí desde los más altos. Por eso morí. Y no lograron que se levantara. Se hubieron que llevárselo cargado. En la casa le dieron de comer. Lo acostaron. En la nochecita despertó. Hasta esa hora se acordó del dinero. De veras. Ni les había dicho. Estuve barrochando allí en el cerro y me encontré una caja llena de oro. Allí la dejé y me vine. ¿Y por qué no la recogiste? Medio flojera. Si quieren que sea para mí, vayan a traerlo. ¿Para qué me lo traía? Nada más porque la lleve a cargarlo. Allá se quedó. Si a ustedes no les da flojera, vayan por él. Si me toca, que venga hasta la casa. Tan siquiera hubiera traído un poquito. Se lo hubiera descargado al burro en vez de leña. Pero solo la leña fue lo que me mandaron a traer y ya la había cortado, ya la había cargado. ¿Ustedes no me mandaron a traer oro o sí? Pues en cuanto amanezca nos vamos a traer ese oro. ¿No viene con nosotros? Ay, no. Ya les dije dónde está. En el camino real, donde hay un árbol muy grande, donde está tirado un arado de juguete. Si quieren vayan. Yo aquí me quedo. Y mientras él estaba contando todo eso, su vecino estaba oyendo porque apenas había una admisión de carrito entre las dos casas. Se levantó, relajó cote para poderse alumbrar en la oscuridad y salió de noche para adelantársele a los otros. Un árbol grande, un arado. Qué bueno que aquellos no salieron pronto. Así puedo ganarles. Comenzó a buscar en el lugar. Escargó y lo único que encontró fue un botellón lleno de... Y vaya que se apestaba. Que se creyó ese flojo. Engañó a su misma madre, a sus hermanos. ¿Qué va a ser dinero? Es puritita porquería. Pero a ver, voy a llevarme el garrafón y le voy a llenar la boca para que aprenda, para que no vuelva a echar mentiras. Cargó el botellón y se regresó a prisa para no darles tiempo a sus vecinos de levantarse. Sin hacer ruido, entró a la casa. Llegó hasta donde estaba dormido el flojo y le vació encima todo el botellón. Volvió a su casa y estaba pendiente a ver qué pasaba. Mamá, oyó gritar al flojo. ¿Qué? Levántense. Miren lo que me pasó. ¿Qué cosa tengo en la barriga, sobre la cara? ¿Qué es? El vecino apenas podía aguantar la risa. Jesús, ¿qué es? Dijo su madre. Tengo algo encima. Enciendan para ver. Alumbren aquí. Y se levantaron y alumbraron. ¡Qué bárbaro! Es puro dinero. Es lo que estaba allá, lo que les había dicho. ¿Ya ven? No les dije que si era para mí llegaría hasta la casa. El vecino se quedó muy sorprendido. Fue a la otra casa y vio al flojo en su cama completamente cubierto de oro. Yo traje ese dinero. Entréguenmelo, dijo. ¿Y quién te dijo que vinieras a dejarlo aquí? Nadie te pidió que lo trajeras. Nosotros íbamos a ir por él. Al vecino le dio vergüenza contar la verdad. Se dio cuenta que en verdad ese dinero nada más podía haberle tocado al flojo. Y colorado, colorín. Teoría que nos dice que el núcleo más antiguo de los cuentos maravillosos deriva de los rituales de iniciación prevalecientes en las comunidades primitivas. Para el estudioso, lo que los cuentos clásicos narran sucedía en otra época. Cuando los chamacos llegaban a cierta edad, eran separados de la familia y llevados al bosque, como Pulgarcito, como Hensel y Gretel, como Blancanieves. Ahí los hechiceros de la tribu, con disfraces de espanto, con máscaras pavorosas, los sometían a pruebas difíciles y a veces mortales. Todos los héroes las encuentran en el camino. Los chicos oían las narraciones de los mitos de la tribu y recibían en custodia las armas, en los cuentos son los dones mágicos, que seres sobrenaturales otorgan a los héroes en peligro. Finalmente los jóvenes regresaban a sus casas con otro nombre. También el héroe del cuento regresa de incógnito a veces y entonces estaban listos para casarse. Nueve cuentos de cada diez culminan en una gran boda. Chequen. Pero en torno al primitivo núcleo mágico, los cuentos han recogido otros mitos desacralizados, relatos de aventuras, leyendas, anécdotas. Prock dice que en la estructura del cuento se repite la estructura del rito. De ahí nace su planteamiento, al cual se han adherido otros autores, afirmando que el cuento comenzó a existir como tal cuando decayó el antiguo rito del que sólo quedaba la memoria narradora. Gianni Rodari en su libro Gramática de la Fantasía hace ver a que los narradores con el paso del tiempo han traicionado cada vez más el recuerdo del rito, poniéndose al servicio de las exigencias autónomas del cuento, que se ha transformado de boca en boca, ha acumulado variantes, ha absorbido los efectos de las mutaciones históricas y sociales. Regresando al camarada Prock, este hizo un análisis del cuento, donde concluye que los elementos constantes y permanentes del mismo son las funciones de los personajes. El etnólogo soviético enumeró 30 funciones con sus variantes y articulaciones internas. Mencionaré sólo algunas, alejamiento, prohibición, desplazamiento, combate, persecución, tarea difícil, llegada de incógnito, tarea cumplida, matrimonio. Toda esta perorata que han oído, sírvame de introducción para, con la venia de todos, infligirles el cuento llamado Juan Soldado. Juan Soldado era un muchacho que se había ido al ejército desde muy chico, pero un día decidió ir a recorrer el mundo, pidiéndole a su general que le diera licencia para dejar el ejército. Pero como al poco tiempo se le acabó el sueldo que le habían pagado, se vio pobre y desconsolado. Entonces se puso a pensar en voz alta, sería capaz de venderle mi alma al diablo, con tal de que me diera dinero. Y el diablo, que no está sordo, se le apareció al momento, vestido de terciopelo colorado, con capa y un capuchón, por donde se le asomaban los cuernos y le dijo, yo puedo darte todo lo que deseas, pero antes tengo que asegurarme de que eres valiente. Juan Soldado, como prueba le enseñó las cicatrices de las heridas que había recibido en el campo de batalla. Pero el diablo no se dio por satisfecho. Y que va viendo Juan Soldado, un chango grandísimo, como rangután, que trató de darle de palos con un garrote. Pero Juan, ni tardo ni perezoso, le clavó la bayoneta de su fusil, dejándolo muerto en el acto. Veo, le dijo el individuo de rojo, que eres valiente. Y desde hoy cuenta con que tendrás lo que quieras, siempre que cumplas estas condiciones. Te pondrás el vestido que llevas puesto y siempre que metas la mano al bolsillo, lo hallarás lleno de dinero. Te cubrirás con la piel del mono que acabas de matar. Y durante diez años no te lavarás ni te peinarás, ni te cortarás el pelo ni la barba. Si en esos diez años cometes una mala acción, tu alma será mía. Y si eres bueno, al cabo de ese tiempo, serás completamente dichoso. Aceptó Juan Soldado las condiciones del diablo con tal de tener dinero. Sin perder tiempo, se vistió de diablo y metiéndose las manos en los bolsillos, los encontró repletos de relucientes monedas de oro. Después desulló al chango, se puso la piel de abrigo y se alejó muy contento, mientras el diablo desaparecía, dejando un fuerte olor a azufre. Con el tiempo, Juan Soldado se dio cuenta que siempre que sacaba dinero de los bolsillos, se volvían a llenar de monedas de oro. Así que decidió hacer un entierrito para cuando terminara su compromiso con el diablo. Buscó en el campo un árbol cerca de una peña que le sirviera de señal y haciendo un pozo de cuando en cuando iba a echar allí dinero. Andaba feliz, pero no podía gozar bastante de su dinero, pues estaba tan feo que muchos le tenían miedo. Un día, Juan Soldado estaba en el campo enterrando monedas y vio un hombre de muy mala catadura que con un puñal amenazó diciéndole, manos arriba, a la buena o a la mala me tienes que entregar todo el dinero que tienes enterrado. Pues lo vemos, ya ves que no soy manco, le contestó Juan Soldado y diciendo y haciendo se le echó encima y los dos se agarraron a golpes. Por fin, Juan Soldado logró sujetarlo por el cuello hasta que casi lo ahorca. Pero entonces el hombre, que no era otro sino el mismo diablo, le arrojó llamas por los ojos, la nariz y la boca que prendieron en el abrigo de piel de chango que traía puesto Juan, quien soltó la carrera revolcándose luego en la tierra para apagarse el juego. He querido probar si de veras eres valiente y digno de mi protección y por poco me sale cara la prueba, pues nada faltó para que me hubieras ahorcado. Cumples bien tu compromiso, pero para que tengas más mérito. Voy a aumentar el mal aspecto que ya tienes y darte la apariencia más horrible. Si sales bien, tienes asegurada mi protección, pero si no, tu arma será mía. Hasta la vista. Y desapareció, convertido en una nube de huma. Juan Soldado quedó más feo que nunca, sucio, peludo y chamuscado. A pesar de todo el bien como hacía, no por eso lo veían las entes de mejor modo y como naturalmente su aspecto emperaba cada día, resultaba que ya no podía acercarse a ninguna parte habitada, pues creyéndole un monstruo de especie desconocida, estuvo varias veces a punto de ser asesinado a pedradas, a palos y aún llegó el caso de que se formó una reunión de hombres armados con el exclusivo feto de perseguirle para matarlo. Viendo esto, Juan Soldado se decidió a huir de aquellos sitios internándose en los montes más espesos con el riesgo de ser devorado por una fiera. A mucho andar, llegó una floresta donde la tierra era roja, como regada con sangre y los árboles negros con formas de hombres, mujeres y niños que se quejaban lastimosamente cuando el viento movía sus hojas, negras también. Caminó Juan Soldado otro poco y encontró un hombre de mediana edad que estaba sembrando verduras, asustándose al verlo. No temas, le dijo Juan, no te haré daño, pero dime, ¿qué haces en estas lejanías? El hombre, que por sus modales se notaba que era un gran señor, le contó que antes era el rey de aquel lugar, que su castillo estaba cerca y abandonado porque un día había llegado un hombre con barbas de plata, terrible, encantador, a pedirle la mano de una de sus hijas y como no se la había querido dar, había convertido a sus súbditos en árboles, a sus hijas en fuentes de agua y a él, el labrador, al cuidado de su bosque encantado. Bueno, dijo Juan Soldado, alguna manera debe de haber para darle fin a este encantamiento. Es muy difícil, le contestó el rey, pues hay que arrancarle un colmillo a barbas de plata y él tiene la fuerza de mil hombres, ya otros caminantes han tratado de ayudarme, pero lo único que han logrado es que los convierte en animales. Estaban en esa plática cuando se presentó el mismísimo barbas de plata, un gigante que al ver a Juan Soldado se dirigió a él lanzando chispas de furor. ¿Quién eres tú que te has atrevido a traspasar mis dominios? Te convertiré en culebra por entrometido. Yo soy, contestó Juan, el hombre que te ha de vencer para liberar a tanto infeliz de tu tiranía. Juan Soldado no espera un momento más, se le echó encima, lo tiró al suelo y le sacó el colmillo con el azadón del rey. En el mismo momento se dio un trueno horrible y se vio al gigante convertirse en una enorme lechuza que voló por los aires, pues no era otro sino el mismo. Poco a poco los encantados fueron recuperando su forma humana. Juan se encontró al lado del trono del rey que le dijo, el inmenso beneficio que me has hecho no puede recompensarse con nada. Sin embargo, te ofrezco todos mis tesoros y compartir contigo mi trono. Gracias señor, dijo Juan Soldado, pero soy mucho más rico que vuestra majestad y no podría gobernar un reino porque soy muy ignorante. Acepta entonces, le dijo el rey, la mano de una de mis hijas. Y diciendo esto, dejó a Juan Soldado volviendo a poco tiempo con sus tres hijas. La mayor y la segunda, al ver a Juan, huyeron dando gritos de terror. Solo la más pequeña, que era la más bonita, se acercó a Juan y tendiéndole su preciosa manita, le dijo con dulzura, mi padre nos ha contado tu noble acción y el compromiso que ha contraído y yo con gusto cumpliré si tú me recibes por esposa. Pues bien, le dijo Juan, aquí tienes esta media medallita y si pasado tres años no he vuelto será porque he muerto. Entonces rezarás por mí y estarás libre de compromiso. Y Juan Soldado se alejó, soñando con aquel hermoso porvenir. Pasaron los tres años y el día que se cumplían, fue Juan a buscar el dinero enterrado. A poco vió aparecer al diablo que le dijo, has ganado y es justo que alcances la felicidad que bastante cara has comprado. Dame mi traje y toma tu uniforme. Inmediatamente se puso Juan su ropa y con un tío cercano se bañó perfectamente. Se dirigió a una pelucuería donde lo rasuraron y cortaron el pelo. Se compró un elegante traje y transformado se presentó en el palacio del rey desencantado. Tan riquísimo era su traje y tan bella y simpática su figura que todos lo tomaron por un gran príncipe. Solicitó a rey una audiencia secreta que le fue concedida y en ella se dio a conocer con su futuro suegro, rogándole que lo presentara con sus hijas sin decirles quién era. En cuanto lo vieron las dos mayores quedaron encantadas con la postura del mancebo y cuando el rey les dijo que aquel joven deseaba casarse, las dos se pusieron contentísimas, procurando cada una atraerse la atención de Juan Soldado. Solo la más pequeña se mostró indiferente y ni siquiera se fijó en el joven. Permaneció triste y pensativa. Al despedirse, Juan regaló a las mayores joyas cuajadas de diamantes y a la última una pequeña caja que al parecer no tenía ningún valor, pero obedeciendo a una natural curiosidad femenina, la abrió. Y cuál no sería su alegre sorpresa al ver el pedazo de medallita que se había llevado Juan Soldado, por lo cual se dispuso inmediatamente a casarse. Y oigan, el acontecimiento fue celebrado con un banquete. El pastel de boda será tan alto, tan alto como una torre que alcanzó hasta para el diablo. Muchas gracias.